Muy buenas noches amigos, yo me llamo Yelva López Rodríguez, soy periodista, tengo una gran experiencia en esta profesión, que es muy bonita, la llevamos en la sangre todos los periodistas, creo, ¿verdad? Para Nicaragua, para comenzar, pues, los que no saben dónde queda Nicaragua, porque hay muchos que no saben dónde queda Nicaragua, Nicaragua está en el centro de las Américas, en Centroamérica. Es el segundo país más pobre del hemisferio. Tenemos una población de más de 6 millones de habitantes, pero ahora con la gran migración que ha provocado la dictadura de Ortega, bueno, todos los nicaragüenses andamos por todo el mundo, hay más nicaragüenses en Costa Rica, que hay más de 80 mil nicaragüenses por la persecución, los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el dictador Ortega. Nicaragua tiene 103 y pico mil kilómetros cuadrados. Antes éramos el granero de Centroamérica cuando el régimen, el gobierno de Anastasio Somoza, porque realmente había un buen gobierno, era una democracia, una dictadura demócrata, ¿eh? Pero había producción, era el granero de Centroamérica, los nicaragüenses. Apenas llegó estos delincuentes del sandinismo, Nicaragua se desbarató. 40 años de gobierno, podríamos decir, del sandinismo, del orteguismo, porque es lo mismo. Orteguismo y sandinismo es lo mismo, tienen 40 años de haber destruido Nicaragua. Ahora sí está totalmente destruida una economía que está por el suelo totalmente. Sobre todo, pues, lo peor que ha hecho Daniel Ortega son los crímenes de lesa humanidad. La persecución, el hostigamiento que hay. Nicaragua no hay nada normal. Todavía hoy golpearon a unos periodistas porque la libertad de expresión, la libertad de prensa, es igual que los otros países, todo es lo mismo, porque esto es una copia a, como lo dice el señor Carlos Sánchez Bersain, que son dictaduras, son dictaduras narcoterroristas. Entonces, todo es lo mismo. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, todos están, es un crimen organizado prácticamente, de lavado de dinero, narcotráfico, ellos se enriquecen, su familia y todo ello, y el pueblo no goza de nada. Lo último que ha pasado en Nicaragua es que Ortega lo que quiere es sacar dinero, sacar impuestos, sacarle el dinero a la población que ha quedado en Nicaragua por cualquier manera. Hay un deslizamiento, hace dos días se anunció de la moneda, que esto viene a provocar más encarecimiento de la vida, porque realmente en Nicaragua hay un empobrecimiento brutal totalmente. Hay un empobrecimiento, un desempleo por lo mismo, porque todos los vejestorios que hay en todos los poderes del Estado que están dominados por esta dictadura del orteguismo, son señores que ya, diputados, magistrados, todos son cómplices de este régimen, y ahí han envejecido, tienen ya 40, 30 años de estar mandando ahí, y no le dan pase a la juventud. ¿Cuántas universidades hay? ¿Cuántos profesionales hemos salido de Nicaragua? Y igual que en los países de ustedes, entonces estos señores ahí están, no quieren ir, quieren estar mamando la teta siempre. Entonces no le dan lugar a la juventud que está saliendo de las universidades profesionales. Ese es el problema también. La libertad de expresión, de prensa, que ustedes ya lo saben muy bien, la persecución, la economía está por el suelo, ahora no producimos nada, antes producíamos algodón, café, carne, ahora ellos son los que tienen el emporio comercial, industrial, en todas las ramas de la economía. Es una mega economía la del sandinismo. Otro de los aspectos, pues yo creo que eso es más todo, es una dictadura que están ligadas todos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, ya ustedes saben cómo está esta situación, que esto ha venido a provocar un gran conflicto a nivel internacional, porque ya ve lo que está pasando ahora. Cualquiera dirá pues que estos movimientos de izquierda, estos izquierdosos están aprovechándose de América Latina, pero el problema es que el narcotráfico está detrás de ellos, hay fuerzas foráneas que están detrás de ellos, como están en Venezuela todos los grupos terroristas, Ejebolá, los iraníes, igual tenemos en Nicaragua, tenemos cubanos, tenemos venezolanos, los chinos, ellos mandan allá, mandan más que los nicaragüenses, igual que en los países de ustedes. Yo creo que eso es más o menos lo que estamos viviendo, ya no hay más que hablar, porque las noticias están a la orden del día, y lo importante es que hay que seguir luchando para derrotar prácticamente este mal, este cáncer que está carcomiendo a los países de América Latina. No sé si quieren alguna pregunta, porque no se lo voy a hablar. Ah, sí, aquí está el señor Sánchez Versailles, que yo le agradezco, ahora que lo miro, le agradezco por todas las entrevistas, usted ha sido muy claro y bien exacto en las entrevistas, todo lo que está pasando en estos países de América Latina, y esperamos que ayer estuve yo en una actividad de los vicepresidentes de América Latina, y ellos también fueron muy exactos en toda esta crisis que está pasando, sobre todo en Colombia, pues Colombia que ha pasado unas elecciones en el Congreso, en los alcaldes y esto, y Venezuela, Argentina, imagínense ustedes, una señora ya corrupta, ladrona, podríamos decir, ya en estos pocos días va para Cuba, ¿qué va a ir a hacer a Cuba? A traer las recomendaciones de los castros que han quedado. Así que aquí estamos, tenemos que seguir luchando pues para poder liberar a todos estos pueblos que no nos cansemos. Muchas gracias por la atención.